de la ciudad. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, hoy tenemos un programa muy bueno, lo vamos a dedicar totalmente al turismo, Laura Álvarez de Hotel Travel está con nosotros, usted la ha oído hablar de sus viajes de super lujo, va a estar con nosotros Jenny Viditzbar, Jenny es la directora de negocios y desarrollos globales y marketing y ventas de Aspen Snowmass, este gran desarrollo turístico, principalmente enfocado al deporte de montaña, en temporada de frío, nevar, es una de las mejores, son las mejores pistas para ir a esquiar, y en verano, pues puedes ir a hacer bici en montaña, puedes hacer trekking, en fin, es el super lugar, hay más de cincuenta multimillonarios viviendo en Aspen, es de veras, de veras, el lugar, y también está con nosotros Rosario Rodríguez, ella es directora general de Royal Holiday, este club vacacional muy importante, que tiene hoteles de lujo, como habrán visto en alguno de los videos, o condominios también en diferentes resorts, yo algunas veces me he quedado en el de Bale, que ya estoy cambiando Bale por Aspen, porque ya Bale no me gusta tanto, ya está muy saturado, y Aspen pues es un poco más exclusivo, y bueno, vamos a platicar de todo eso, con estas tres importantísimas mujeres del ámbito turístico, en Jenny, let me say hello, and welcome you, déjame, le voy a hablar en inglés y en español, con with a tequila glass, vamos a darle un shot de tequila en una copa grande, de gin tonic, for your welcome, también para ti Laura, porque me pones nerviosa, entre semana, no, ya no trabajo mañana, más bueno, no, dicho de nosotros, nos tocó maestro Dobel Diamante, y ahorita, ah, ya tengo otro vasito, ahí te va a tocar en taza de café, y para mí no hay, ¿o qué? O lo tomo de la botella, Diego. Voy a compartir contigo. Ok, tú compras, mira, aquí en una taza de café, es como como un expreso, este, ayer nos dejaron unas copas que vinieron los, unos amigos, y, y, pues, aquí desapareció mi copa, pero bueno, yo, I share with you. Ok. So, welcome. Thank you so much. Muchas gracias. Tú hablas español, Jenny. Claro, soy gringa riqueña. Gringa riqueña es de rico de millonario, riqueña de. De Puerto Rico, yo creí en Puerto Rico. Ah, naciste, creíste. No naciste, creíste. My favorite running brand has opened its first New York City store at 147 Wythe Avenue in Brooklyn. If you're a runner or anyone who appreciates first class athletic gear, this is the best news ever. Amazing trainers, running apparel designed by real runners, all with the finest material and classic style. I'm wearing, as I'm reading this, no fewer than three Tracksmith pieces. You can shop their summer collection at 147 Wythe Avenue or shop online at tracksmith.com. Creciste. Creciste. Ok. Y luego ya te fuiste a... A Colorado. A Colorado. Y a toda tu vida en Colorado. Sí, sí. Amo Colorado. ¿Y México? Mucho más. Viva México. Viva México. Salud, pues... Gracias. Take a shot. Full. No. No, no, no. Para arriba, para abajo. No, no, no. Al centro y para abajo. El tequila y el mezcal hay que tomarlo a besitos. Thank you. I will share. Thank you. Salud. Está suavecito. Es un cristalino. You know what cristalino means? ¿Sabe lo que significa cristalino? No. Ok, cristalino es es un añejo que pasa por filtros. It's a it's a añejo tequila with more than 36 months. Le digo que más de 36 meses en barrica, en barrel, and then they transported through a special filter, and they clean the color, but not the flavor. Wow. So it's cristalino because it comes through a very, very special filter. Le digo que pasa por un filtro y por eso es un cristalino, y fue tequila dobel, the first to be a cristalino, fue el primero, ese cuervo dobel, bueno, ese cuervo, ¿qué dice? Maestro tequilero dobel, que dobel dice do, eh, domingo. Beckman. Beckman, exactamente. No sabía esto. Wow. So it's a really good tequila. Bueno, bienvenida. Laura, empieza tú a platicar de Aspen. Bueno, gracias por la invitación, me encanta estar compartiendo aquí con Jenny, si hay alguien que sabe de destinos de esquí en Colorado, es ella, la conocemos de la GCA desde hace mucho porque ella primero estuvo en Vail y ahora está en Aspen, y domina todo y nos encanta el contacto con ella porque de verdad es que las mueve. Lo que necesites, Jenny te lo puede solucionar, de verdad. Bueno, Aspen es un destino, Aspen es no más, empezó, empezó como un pueblo minero en mil ochocientos, pero cuando cayó la industria minera, se dieron cuenta que también era un paraíso natural. Tiene unas montañas impresionantes, son cuatro montañas en las que se puede esquiar, o sea, es un terreno enorme, vastísimo para poder esquiar, y no solo es un destino turístico esquiar, también es un destino para todo el año. Hay festivales de jazz, hay festivales de comida, ahorita que va a ser el de comida, el mes que entra va a ser, la primera semana va a ser el de arte, que es como una feria importantísima donde vienen las mejores galerías que existen en el mundo, y crean una carpa, es decir, es un destino muy cosmopolita, tiene todos los restaurantes buenísimos que te imagines, al contrario de Bale, es también tiene el Instituto de Arte, tiene el Aspen Art Museum, o sea, es un destino muy, muy, muy de lujo, y como dijiste, tú es exclusivo, porque no es tan fácil tampoco llegar, no hay vuelo directo, siempre tienes que volar, bueno, a menos que vueles en privado, pues tienes que llegar vía Dallas, vía Houston, o vía Denver, de vuelo son como cinco horas, pero el de viaje van a ser como siete horas. O sea, de Denver, eh, a Aspen, es how long is Denver? Es casi cuatro horas, pero otra cosa es, en nuestro aeropuerto, tenemos treinta y seis vuelos llegando diario desde doce ciudades, y casi todos los hoteles incluyen los traslados complementarios desde el aeropuerto de Aspen, so, eh, hay una opción para volar, pero también por, para manejar, es como cuatro horas. O sea, eh, no solamente llegan aviones privados al aeropuerto de Aspen? No, 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 tenemos todas las líneas comerciales, como menciona Laura, tenemos American Airlines, United, y también Delta. Ok, porque, eh, Aspen es el mayor centro de aterrizaje y despegue de aviones privados de todo Estados Unidos. Eh, yo pensé que en Los Cabos era más, porque en Los Cabos es el gran concierto de aviones que llegan de todo el mundo, aviones privados, pero no, Aspen tiene más aviones privados aterrizado y despegando, eh, casi, bueno, más que la IFA, sí. Sí. Qué difícil estuvo eso. Ok, sigue platicando, Laura. Entonces, sí, bueno, me contaban que empezó, también, empezaron a llegar muchos think tankers, lo que le llaman, que es mucha gente, eh, muy, ¿cómo lo explicarías, Jenny? De esta gente que se junta, que son muy sabios, gente muy exitosa, y se empezaron a usar Aspen como su destino de veraneo, y luego se fueron a vivir para allá. Muchos, como bien mencionaste, mucha gente muy, muy rica, y mucho, mucha gente, celebridades, muchos actores, empezaron a tener sus casas ahí en Aspen, y entonces volvió un pueblo, este, bueno, ya no se volvió, por ejemplo, ya es ciudad, hay dos ciudades, el Aspen, el de la montaña de Aspen, que es Aspen Village. La ciudad de Aspen. La ciudad de Aspen, y el Snowmatch Village, que es en la montaña de Snowmatch. Estas son las dos montañas más grandes, si quieres que Jenny nos explique, porque, bueno, yo puedo explicar las cuatro montañas, la diferencia en cuanto a esquiar, Aspen es como la que está más cerquita del pueblo, es a donde llega, llega a todo mundo, le gusta estar ahí, porque es donde está todo el movimiento, todo el movimiento, toda la presquí, todos los restaurantes buenísimos están ahí. Buen lugar para llegar, para conocer gente. Todo, todo está ahí, pero, a quince minutos está Snowmatch. Ajá. Que es más familiar. Sí. Sí, Snowmatch es enorme la montaña, y puedes caber treinta y un Disneyland en el, en el medio de la montaña. ¿En serio? ¿Tan grande? Es grandísimo. Y tenemos de más larga pista, en Estados Unidos, se llama Long Shot, es como casi cuatro millas para esquiar abajo. ¿De bajada? Sí, sí, sí. A lo mejor es donde me caí. ¿Ah? Probably is where I fell down. En la verde. En la verde. En la verde. Era morada, porque me entiendes. No, no, no. Pero Snowmatch, como la diferencia es, Aspen es la ciudad en el base de la montaña, pero Snowmatch es en el medio de la montaña, so es como una vila alpino. Tenemos una vila principiante, o principal, que es el único, y no puedes entrar a los coches, es solo patronal. Tiene la, 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 la ice rink, para patinar de hielo. La pista para patinar. La pista, tienes los tiendes, las tiendas para ir de compras, restaurantes, y muchas actividades. Es muy enfocada en familias. Pero otra cosa muy importante sobre Aspen y Snowmatch, tenemos un sistema de traslados complementario, que corren hasta dos por la mañana. So, mucha gente quiere alojar en Snowmatch, porque es un poco más económico. Salir en Aspen, hace mucho fiestas. We know how Mexicans like to party. No. Y después regresan en el autobús, y el autobús corren hasta dos por la mañana. So, no necesitan que hay aquí la coche, no tienes que pagar por transferencias, porque cuando llegan al aeropuerto, los traslados están incluidos. Y luego hay otra pista. Sí. Tenemos la montaña de Buttermilk, donde tenemos los X Games. Para principiantes. Sí, es para principiantes, pero hay algunos secretos ahí. Esa es la que le gusta ir a Laura. Me encantaría, la verdad, la verdad lo diría hace broma, pero sí me gustaría. Y la otra montaña se llama Aspen Highlands, es donde ubicado el famoso Cloud Nine, donde hay muchas fiestas. Ah, pues ese hay que ir. Sí. Rosario. And Eddie, it is said, it is said that Cloud Nine Bistro is the number one purchaser of Veuve Clicquot Champagne in the world. Dice que el Cloud Nine, la V9, es el mayor consumidor de Veuve de Clicquot de Champagne, de Veuve de Clicquot de Grupo Moet. And you'll have to see that on YouTube because I can't talk about what goes on there. Y tienes que verlo, tienes que verlo en YouTube porque no puede contar todo lo que pasa ahí, pero bueno, ya imagínense el dicino, yo voy a ir y se los voy a contar. I have to go and see. You have to. Para llegar a Cloud Nine, necesitas saber esquiar un poquito, porque no es, no está fácil, por lo menos un nivel de blue o de azules, un nivel intermedio, un poquito más, no es tan fácil. Para bajar de Cloud Nine, no se preocupen, porque siempre hay un camioncito para los borrachos. No, pues todo baja hasta las calabazas. Pero los borrachos o se avientan a esquiar, si no se ven bien, o ya se bajan en un camioncito. Este restaurante es famosísimo, empieza muy normalito, como a las dos horas, ya todos están en la mesa aventando champaña. Jenny, nos estaba platicando de que hay un beach club en, les voy a contar lo que estábamos platicando fuera del aire, que solo pasó en redes, que hay un beach club, un club de playa, para que cuando subes ahí en invierno, pues en la góndola, en este lift, te llevan hasta el beach club, donde la gente se empieza a quitar los trajes, y se van quedando en supuestos trajes de baño de Victoria Secret, o de boxers de Polo Ralph Lauren, o de todas las marcas, ¿no? Y claro, se vuelve muy divertido, y además, pues hay actividades para los niños. Claro. Que no van a estar en la fiesta en el beach club, ellos no se les permite la entrada, pero va a haber un festival de música, que van a estar los Food Fighters. Sí, claro, en septiembre. Y hay un campamento para niños para hacer cohetes, el Rocket Camp. Rocket Camp, y también bicicleta de montaña, también tenemos una escuela para correr motos, entonces toda la familia pueden ir juntos. Todas nuestras actividades están bien enfocadas en familias, porque cuando estás aprendiendo a esquiar, puedes hacer esta actividad junto, mamá, papá, y los niños, en el mismo clase. Solo depende de las habilidades y los niveles que tienen, pero es una vacación muy importante para la familia, porque conectan en natura, en la naturaleza. En la naturaleza. De acuerdo, también está Maroon Bells, que es un hike padrísimo, donde seguramente han visto alguna vez, cuando ves una foto de Aspen, está el lago, con unas montañas a lo lejos. Ah, son esas super montañas de cuatro mil metros de altura. Increíble, eso está padrísimo, y hay un hike muy famoso, el Trail de Bici, que se llama Río Grande Trail, también está el John Denver Sanctuary, que también muy, muy bonito, donde es un parque con cascadas lleno, lleno de árboles de naturaleza, también precioso. Entonces, es un paraíso de naturaleza y de actividades de deportes de naturaleza, pero no solo eso, lo increíble de Aspen, que no lo tiene nadie, nadie, nadie más, es los mejores restaurantes. Tenemos el Casatúa, Masujiza, Clark's, yo luego, si quieren, a quien quiera del público, les podemos dar recomendaciones especiales. También me gustaría mencionar, en esa montaña, el único hotel skiing, ski out, es el Little Nell, y quedándote en ese, me gusta porque tiene los first tracks, que son los únicos que pueden subir a la montaña antes que nadie, no me acuerdo cuánto tiempo es, pero te da tiempo para una bajada, para bajar. Para que no te toque la multitud. Y te toca la montaña recién, ya sé que pasan los cats. Snowcats. Snowcats. Precioso. Entonces, ese hotel nos gusta muchísimo reservarlo porque tiene esos perks y también, pues, la presquía allá abajo también es muy bueno y al aditito tenemos el Ajax Tavern, que es este, pues, lo más divertido para después. Y el Little Nell recibió la nominación de número uno hotel en Colorado. Sí, también, pero también por TripAdvisor, está como Traveler's Choice, por TripAdvisor, y efectivamente tiene, es un hotel que se construyó hacia finales de los ochentas, mil ochenta y nueve, noventa, exacto, que me tocó conocerlo una vez, el Little Nell, y pero hay otros muchos hoteles, tienes el W también. El San Regis, el W también está al lado, no nos gusta, no me gusta tanto, es un poquito, se me hace un poco más de fiesta, pero tiene buenos departamentos de dos y tres recámaras, eso sí me gusta de ese. San Regis me gusta que tiene muchas actividades en verano, te organizan muchas excursiones increíbles, cada uno tiene sus cosas, pero creo que mi favorito de todos es el Jerome, no es Skinny, es que ya me quedé en el Jerome también. Está increíble, padrísimo, también ahí el bar se pone, todo es como de mucho ambiente, mucha gente bonita, vestida, elegante, padre, te digo, ves artistas, ves este. Es una, es una historia lindo de Hotel Jerome, porque el, el hecho de Jerome Wheeler, y él era un minero de plata, y él se casó con la doña Harriet Macy, de los tiendas de Macy's, y a ella no le gusta Aspen, porque no hay nada, y él le dice, ay mi amor, que tú quieres, y ella le dice, quiero un hotel, quiero un bar, quiero un restaurante, y él hace este hotel para ella. Y ahora hay un speakeasy, un bar clandestino, se llama Bad Harriet's, en, en el base de, de Hotel Jerome, pero este hotel tiene mucho, mucho historia. Otro facto de esta propiedad, el Jerome, en el, en el bar y el lounge, hay la bandera de Estados Unidos, con 38 estrellas, porque Colorado, became part of the United States, and they were the 38th state, and that is the original flag. Déjame explicar que hay una bandera de 38 estrellas, porque Colorado se convirtió en el número 38 de las, de los estados incorporados a la Unión Americana. Sí, and the original flag hangs in the Hotel Jerome. Y la, y ahí está colgado, colgada la bandera, eh, original. Luego, también tienes el, el Shigeru Ban, que es el museo, que tiene un premio Pitzker, y que ese es increíble, el premio Pitzker es el premio más importante a, a la arquitectura. Yes, the Aspen Art Museum, y también nosotros abrió otro museo, se llama el Resnick Center, y es dedicado a Herbert Beyer. Herbert Beyer was the first artist to come to Aspen. He was actually brought in by the Pritzker family, I believe it's the Pritzker family, and let me, Papke family, disculpa, el familia Papke, se traen esta artista, de Nueva, from New York City, to start painting and drawing and bringing the culture to Aspen, and that's how the Aspen Ideas Festival got started, and that's also what brought the Bauhaus design to Aspen. So, at the Aspen Meadows Hotel, which is a Bauhaus design property, you will see his museum as well, and that's also where the Aspen Ideas Festival is. Hay otro museo, can you say that? Resnick Center. ¿Cómo se llama? Resnick Center. Resnick, el Centro Resnick, que traen artistas. The Herbert Beyer. ¿Qué es Herbert Beyer? He was the first artist to come to Aspen. Ah, fue el primer artist, antes que Andy Warhol? Yes. Before Andy Warhol? Yes. Ok. Porque Andy Warhol solía ir cada año hasta que se murió, y compró muchas propiedades, Andy Warhol ahí en Aspen. He actually brought Andy Warhol out. Ah, él es el que trajo Andy Warhol. Yes. Ah, no, bueno, pues mucho que hacer, y qué más puedes hacer, o sea, ustedes en Hotel Travel, cómo organizarían un viaje, de cuántos días, o qué pasaría, por ejemplo, en diciembre, la temporada de Navidad, pensamos en Navidad. Pues en Navidad, por lo menos una semana, la verdad, para que te dé tiempo de esquiar, si eres muy buen esquiador, para que te dé tiempo de esquiar en las tres montañas que te gustaría esquiar como buen esquiador, que es Snowmass, que como dijo Jenny, es enorme, tiene 96 lifts, me parece. Ahí nos gusta, hay dos hoteles, Skin Scout, que nos gusta mucho, que es el Viceroy, y el Viewline, que el Viewline es el hotel Westin, lo acaban de comprar, unos suizos con unos mexicanos, y ya se llama Viewline, que es parte de Autograph Collection, totalmente nuevo, y está abajitito de la montaña, nos gusta mucho. Hay muchísimas actividades, también existen Snowmass, el Tauving, que es que los niños se suben como en unas llantas, y o sea, hay muchas. El Tauving famoso, sí. Hay gente que le gusta quedarse en Snowmass, si tiene hijos chiquitos, porque ahí está el Ski School. ¿Sabes que puedes oír en iHeartRadio? ¿Tú conoces a iHeartRadio? Sí. Ok, ahí se transmite mi programa, ahorita está en iHeartRadio. I already tagged it. Ya, bueno, ya en Estados Unidos puedes oírnos todos los días, ahí en Aspen. I love it. Y les vamos a mandar saludos a todos mis amigos de Aspen, que no voy a decir los nombres, porque sí son dos de esos multimillonarios, que si viajan en suave en privado y toda la cosa, y de esos, y ninguno es político, fíjense, para que no diga, ni exgobernador, ni nada de eso. También hay muchos de esos por ahí. Sí, sí, ahí sí hay, ahí sí son de los techies, todos los que venden Silicon Valley, y bueno, lo que nos decía Jenny hace un momento, es que la familia Crown han sido los dueños de Aspen, y ellos lo que buscan cuando crean los desarrollos, es ofrecer el mejor servicio posible, de tal manera que los niños, por ejemplo, no pagan ticket, lift ticket para esquiar, lo cual es un súper ahorro, porque pues sí puede salir caro si tienes dos o tres niños, no pagan. Tienen la escuela para niños y no pagan si, solo si rentan el equipo en las tiendas que pertenecen a los desarrollos de Aspen. Luego, puedes tener la transportación, puedes conseguir a través de Aspen, de la oficina de Jenny, todo lo que es hospedaje, o desde cuartos hasta condominios, ¿correcto? Y casas privadas. Y casas privadas. Y con hotel puedes conseguir todo, ellos pueden armar sus vacaciones. Perfecto. Y las ofertas como niños esquí en gratis, tienes que paquetear con una agencia de viajes como hotel, y ellos pueden ayudar con todas las ofertas que tenemos. Y ahora, hablando de condominios, Rosario, ustedes tienen el club vacacional, Rosario Rodríguez es la directora de Royal Holiday, y este club vacacional, del cual, fíjense, yo hace que será casi, mi hija tenía diez años, más o menos, o diez, once años, cuando vino a vivir conmigo, hoy tiene treinta y cuatro, tenía veinti, hace veinticuatro años, más o menos, compré mi membresía. De Royal Holiday. De Royal Holiday, y desde entonces, bueno, fui muchas veces a Bale, fui a diferentes montañas, fui a Utah, también con un. Sí, Park City. A Park City, fui con ustedes, he viajado a Nueva York, he viajado a París, he viajado en España. San Francisco. En San Francisco, Vallarta, Cancún, Cabos, no. No, creo que Cabos no. Cabos no. Cozumel, conozco bien varios de los de los condominios, y cuéntale al público cómo funciona un condominio, suponiendo que fueras a otro desarrollo turístico de nieve, y que bueno, ahora ya, después de esta reunión, de esta entrevista, pues, lo más probable es que empiecen a lanzar la mira y los drones a buscar propiedad en Aspe, ¿no? Sí, pues, muchísimas gracias por la invitación. Precisamente nosotros estamos en el negocio de la felicidad de las vacaciones, de, sobre todo de las vacaciones familiares, y platicaba con Jenny antes de que saliéramos al aire, que nosotros durante muchos años hemos estado en Bale, tenemos Streamside, que está en Bale, Sandstone, y sin embargo, todo el tiempo estamos buscando nuevas opciones, nuestros clientes siempre buscan variedad de opciones, flexibilidad de uso, como tú sabes, tenemos más de setenta mil socios alrededor del mundo, cuarenta por ciento de ellos están en los Estados Unidos, y por supuesto que que les encanta esquiar, pero no solo esquiar, creo que Colorado es uno de sus destinos favoritos, porque tienes el invierno y tienes mucho la temporada de verano, que tenemos muchísima demanda, y cada vez más de mexicanos también, más que que centros de esquí en Canadá o en Europa, los socios del club mexicanos aman Colorado, y estábamos platicando que precisamente Aspen podría ser un un nuevo destino, porque tiene todas las ventajas del invierno, tiene para nuestros socios VIP, tiene condominios, casas, platicábamos también que muchos de nuestros socios, sobre todo nuestros socios mexicanos, viajan en seis, no, en familia, no solamente el núcleo familiar, sino que viajan con los cuñados, con los suegros, viajan en grupos de seis, de ocho, de diez personas, y la verdad es que son vacaciones en donde, como decía Laura, por lo menos necesitas una semana para tener una buena experiencia y para viajar. Entonces, nosotros tenemos condominios en los Estados Unidos, tenemos cruceros, como sabes, tenemos casi todas las playas en México, en donde tenemos resursos de lujo, y lo más importante es esta variedad de opciones que buscan nuestros clientes. Entonces, sí, claro que nos nos encanta la idea de de poder buscar nuevos destinos, y creo que Aspen podría ser uno de ellos. Y, por ejemplo, cómo funciona un club de estos, tú te haces, o sea, a ver, en mi caso, yo compré una membresía, que era la membresía VIP, no sé cuántos años, por cierto, cuántos años dura, ahorita me dices, fui pagando, ahí por cachitos, ¿no? Como como podía en aquel entonces, con tenía que cumplir una una cuota anual de pago, entonces pagaba más en un mes, menos en otro mes, algo así la sea, no me acuerdo bien. Luego pagas un mantenimiento, pero cómo funciona hoy este club vacacional, y cuántos años dura una membresía, y la puedes trasladar a tu familia, se la puede, se lo puedo dar a mis hijas. Es una membresía muy accesible, efectivamente pagas un enganche, normalmente la gente la paga en cuatro, cinco años, que la verdad es que es muy cómodo porque no te deja sin vacacionar, pagas una cuota anual para tener el derecho de viajar a todos estos destinos. Nosotros tenemos catorce hoteles propios, pero más de doscientos destinos a donde a donde los socios del club pueden viajar, y puedes viajar con tu familia, puedes rentar tu reservación, puedes puedes heredarlo, puedes regalarlo, puedes hacer lo que tú quieras con con la membresía porque es muy flexible, y y entonces la verdad es que puedes hacer lo que quieras con ella, y sobre todo lo más importante es que tienes diferentes experiencias, desde las vacaciones de playa, de nieve, de verano, platicada con Jenny, este rafting, les encanta en verano viajar a Colorado, con la membresía de Royal Holiday puedes ir a Europa, puedes estar en Londres, como puedes estar en París, en Madrid, en Berlín, en Bruselas, entonces tienes una una la verdad tienes una gran oportunidad de viajar, y creo que hoy más que nunca la gente aprecia y valora viajar, creo que la la pandemia si algo bueno nos dejó, es este es esta necesidad de salir, de viajar, y de compartir con la familia, con la pareja, y y si tienes todo esto con una membresía que te da oportunidad de pagarla en plazos, y de pagar una cuota anual para mantenerla vigente, pues qué mejor que mantenerla, que retenerla, y que disfrutar de experiencias diferentes. Déjame acomodarte este micrófono para acá, porque aquí, ahí así, aquí si te puedes alejar un poquito, me están diciendo nada más para que no popee, se llama popear. Laura, por ejemplo, si alguien tiene condominio, Laura Álvarez, hotel travel punto, hotel travel punto com. Bueno, si nos van a buscar en Instagram es hotel punto travel, está ahí preferimos recibir las solicitudes y les contestamos. Ok, si alguien tiene condominio en alguna parte, o tiene un tiempo compartido, pero quiere más experiencias, quiere la transportación, quiere reservaciones, ustedes también les hacen eso. Sí, podemos hacer todo lo que quieran, claro que preferimos reservar ese hotel, pero hacemos todo el servicio que el cliente requiera, realmente, si aunque sea un traslado, aunque sea un solo tour, se los hacemos con mucho gusto, sacar visas, todo lo que sea alrededor de un viaje, lo se lo podemos proporcionar. Y en el caso, por ejemplo, de 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 Aspen, alguien es dueño de un departamento, o rentó un departamento, o le prestaron un departamento, o tiene una membresía de un club. En ese caso, ¿qué servicios le puedes ofrecer? Pues le podemos hacer la renta de esquís, le podemos hacer la venta de los lift tickets, y bueno. Transportación. Transportación, ahora tenemos un departamento nuevo que se llama de Concierge, donde cobramos una poca cantidad, y podemos hacer todas las reservaciones de restaurantes, no es muy fácil conseguir el Cloud Nine, por ejemplo, es un restaurante muy chiquito, tenemos palancas, como dije, para poderlo conseguir, en el Jerome, en todos estos restaurantes, el Cash Cash, que es un restaurante francés muy trendy, muy de moda, y a mí se me hace que lo más, de lo más bonito, también, a veces no es fácil conseguirlo, y ahora también les podemos proporcionar todos esos servicios, tiendas, dónde comprar, sabemos dónde están los sombreros más padres, en la tienda Quimosabe, que esos sombreros, fíjate que te duran toda la vida, y si se te descompone, se te desorma, se te echa a perder, te lo garantizan de por vida, tú puedes llegar a la tienda, te lo cambian, o te lo modifican. Quimosabe, ¿se llama? Se escribe Quimosabe, y se dice Quimosabe. Como Toro y el llanero solitario, Quimosabe. Pues yo creo que sí. Claro, pues así era Quimosabe. Lo que tenemos son los tips insiders, pues, si no yo, pues cualquiera de nuestras, de las vendedoras, pues, han ido y conocen bien, y en este caso Díazpe, pues, tenemos una que vive ahí, o sea que. Oye, pero yo sé que ustedes han podido conseguir reservaciones en restaurantes muy sofisticados como el Roca, que nadie puede conseguir allá en Barcelona, o sea, ¿ese nivel de influencias tienen? Bueno, hay, la verdad, hay veces que no se puede todo, pero claro, tratamos, tenemos muchos recursos a los cuales acudir para poderlos conseguir, lo que sí los vamos a agotar todos. Otra cosa muy importante es, hotel tiene relaciones con los hoteles como Little Nail, y los concierges en Little Nail, St. Regis, Jerome, todo tiene espacio en los restaurantes. Entonces, cuando estás una huéspera ahí, pueden ayudar, y hotel puedes marcar y dice, ay, por favor, este cliente quiere venir a este restaurante, están alojando contigo, y ellas tienen los espacios. Claro, claro, pensando en las temporadas altas, que vas, ya sea verano, que viene a ser julio, agosto, es muy alta la ocupación de los hoteles, diciembre hasta marzo, es alta la ocupación, principalmente las dos últimas semanas de diciembre, las dos primeras de enero, y Semana Santa, y estos puentes vacacionales, ahí es un problema luego conseguir reservación en los restaurantes. Entonces, si tienes el sistema de concierges, es súper aliviana. Sí, pero la verdad, te toma muchísimo tiempo estar hablando a los restaurantes, dicen que no, lista de espera, bueno, entonces, cámbiame el día. Si es toda una logística, en un lugar como Aspen, que te vas, por ejemplo, en Año Nuevo, pues, que quieres tener tus reservaciones todas las noches, para conseguir, sobre todo si es un grupo grande, un grupo de diez personas, pues, no, a veces no es muy fácil. Y otras cosas que tenemos con Aspen X, es nuevos almuerzos en la montaña, en Buckhorn Cabin, y puedes tener un almuerzo privado, preparado de un chef de nivel muy alto, en el medio de la montaña. ¿De veras? Sí. ¿Aspen X? Aspen X es, no es. Ah, X, X. No, no de huevos, o sea, no es Aspen con huevos, sino nada más X. Está bueno ese nombre. Sí, Aspen X. Sí, para desayuno. No, no, es el nuevo departamento de nosotros, Aspen X, con el retail, con experiencias. Entonces, tenemos la Beach Club, y también tenemos el Buckhorn Cabin, y puedes hacer almuerzos privado en el medio de la montaña, en una cabina privada. Oye, yo recuerdo una experiencia que una vez hicimos en la montaña, hasta arriba, Jenny. Game Creek Club. Exacto. Una experiencia increíble. Eso fue cuando ella estaba en Bale. Sí. Y bueno, ahora que está en Aspen, seguramente puedes. También hicimos lo de la montaña, con las, con las motos. Sí, con los snowcats, sí, también, para subir la montaña, comer, es muy, muy, muy lindo, muy especial. Oye, cuéntales de, de dónde encontraste a Eddie. Un día, where do you find Eddie? In the trees in Lake Tahoe. Cuéntales en español. No, estábamos, la primera vez que yo conocí a ti, fue con Moy, en Lake Tahoe, en Heavenly. Estamos esquiando en un día con mucho, mucho powder. Y Eddie está grabando su experiencia de esquí. He's like, estoy esquiando, estoy esquiando. Ahora estoy en los árboles. Ah, choqué con el árbol. Y Eddie está buried in the snow. Eddie, are you okay? Are you okay? He's like, I'm great. I'm still recording. And I'm like, why? You're so extreme. So, you were like Eddie extreme. Sí, pero no, así me decían. Pero, pero ella sí, ella y su equipo es que van bien, yo era principiante. Por eso tu operación de la espalda y todo el numerito, de ahí viene todo. Por eso mis aventuras. Continuando con el tema vacacional, antes de que Laura nos dé más cosas que hacer en Aspen, yo sí te recomiendo de veras, Rosario, que busquen una propiedad en Aspen, asociarse a lo mejor ya con una propiedad que hay, que a lo mejor ya tienen departamentos que los ponen a renta o con un club vacacional allá, debe de haber algo, porque el público que tienen y el nuevo público, el público joven que le gusta esquiar, que le gusta vacacionar en ese tipo de resorts, pues es un público que ustedes pueden ganar, que si renuevan estas o hacen o incorporan a su directorio nuevas propiedades de este tipo, ¿no? Entonces, yo como socio, a mí, para mí me fue muy bien, pero a lo mejor mis hijas quieren ir ahora a Aspen, en lugar de ir a Bale, o en lugar de ir a Utah, o a Leitajo. Claro, y es justo lo que estábamos platicando, Benny y yo, Jenny, perdón, estábamos platicando esta opción de tener diferentes, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y antes de adquirir una propiedad, hay formas de probarlo con algunos condominios, con algunos resorts en donde los socios de Royal Holiday puedan ir y veamos qué tanta demanda tenemos por parte de nuestros socios VIP y seguramente quedarán encantados con la experiencia y con todos los complementos que hay. Buscan muchísimo el servicio de concierge, todos los complementos. No nada más es la estancia, es que la gente cada vez busca más el servicio integral que le puedes dar con este plus en donde no nada más tienes un lugar a donde llegar y a donde dormir, sino que tienes los lifts y tienes un concierge que te consigue a donde cena. No hay nada peor que llegar en año nuevo o en una semana de temporada alta y que no puedas ir a los lugares de moda. Entonces, este servicio que platicaba Laura se me hace maravilloso. De acuerdo, pero ¿sabes qué? Siempre los mexicanos nos esperamos al último momento para reservar y yo siempre aquí le repito lo antes que reservemos mejor. Claro. Porque últimamente ya todos los destinos turísticos se están llenando demasiado. No sé qué pasó después del COVID, espero que después se tranquilice un poco. Que no se tranquilice. No se ha tranquilizado. No, pero es que ya no encuentras nada. Y también los precios. Sí. Porque en Europa, en los hoteles, antes con tus sellas, esos normalitos ya no están ni alcanzados. No, hay vuelos, hay vuelos adicionales desde hace dos o tres meses porque todo mundo quiere ir a Europa en este verano. Y los precios están. Están de locos. Bueno, a mí me gustaría de este tema mencionar que la gente compara mucho Bale con Aspen y yo quisiera darles las ventajas de Aspen. Ah, buen punto. Que no tiene Bale. Sí. Por ejemplo, el nightlife, o sea, la vida nocturna. Bale ya todo se acaba. Bueno, ya abrieron un lugarcito nuevo, un parecillo que no lo voy a mencionar. Pero no hay discoteca, no hay bares de... Ni de adultos ni de chavos. Donde te puedas quedar más tarde. Hay uno que también bajas unas escaleras, pero no hay mucha vida nocturna. Aquí tenemos muchos bares, Telesco Bar, el Belly Up, en Aspen. Algo que no he mencionado, que clientes nos han preguntado que dónde venden marihuana. También ya es legal la marihuana. Ah, es ahí, se puede fumar. Sí, ya en Colorado. Marihuana fría. En todo Colorado. En todo Colorado es legal comprarla. Comprarla y fumarla. Comprarla y fumarla. Y también tiene la parte del arte, que tampoco la tiene Bale. La parte del arte también es impresionante. Ese museo está increíble. Todos estos festivales que tienen. Shopping. Tienen las cuatro montañas. Las tiendas, el shopping. Acaban de abrir, van a ver un Hermes. Se nos acaban de confirmar, van a ver un Hermes. Tienen todo el High Shopping, todas las marcas de ultralujo. Y las normalitas. Y esto hace que la temporada sea menos marcada también, ¿no? Porque en Bale. También. Ah, no, claro. Ya es un destino de todo el año. Ahorita con esos festivales, conciertos. Ya puedes ir a, puedes disfrutar. Y no solo en Bale, pues si no esquías, te puedes aburrir. Sí. Aquí si no esquías, hay muchas cosas que hacer. Se nos acaba, perdón, se nos acaba el tiempo. Laura, ¿cuál es tu página? ¿Y cuál es tu página? Oteya.travel en Instagram, por favor, o L. Álvarez Gea. Y nos pueden buscar y nos ponemos en contacto con ustedes por mail o por teléfono. ¿Y Rosario? Royal-medio-holiday.com Para cualquier tema de los clubs. Sí, para socios del club que tengan alguna duda, pregunta, que quieran reservar. Y estamos en redes sociales como Royal Holiday. Y por supuesto, para quienes no han tomado la decisión de ser socios del club y quieran preguntarnos lo que sea. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.